Y siguiendo con las noticias nacionales en materia de economía doméstica, tenemos que millones de hogares se enfrentan a un aumento en las tarifas de energía de invierno, con incrementos de hasta ciento diez libras al año, todo relacionado porque se ha producido un récord en los incrementos de precios de productos básicos de más de trece años. Se estima que una factura estándar de gas y electricidad suba a un promedio de mil dos ciento cincuenta libras al año este invierno, después de que se produjo un aumento masivo de precios a medida que que los mercados energéticos globales se disparan a precios nunca vistos desde el año dos mil ocho. Los analistas del mercado energético han dicho que un aumento de la demanda de gas en Asia y un largo invierno europeo ha dejado las reservas en el continente en los niveles más bajos de estos en los últimos años, lo que ha provocado que los precios del mercado de gas y electricidad suban a su máximo de trece años y genere un aumento en las tarifas energéticas para los hogares en el Reino Unido este invierno. Según Martin Lewis, fundador del sitio de comparación de precios Money Saving Expert, los británicos pueden enfrentar grandes aumentos en sus facturas de energía de hasta ciento doce libras este año. Este incremento se podría dar a partir de octubre. Nunca había visto un mercado energético como esto, dijo Lewis a la BBC. Los precios al mayor que pagan las empresas de energía se han disparado. Es probable que el aumento de las facturas energéticas de invierno tome por sorpresa a los hogares este año porque los proveedores no pueden introducir incrementos en sus tarifas estándar para igualar el aumento constante de los precios del mercado de productos básicos hasta que el regulador levante el límite de las facturas de energía. En este sentido, se establece que la tarifa máxima a la que los proveedores pueden cobrar a los hogares utilizando tarifas variables estándar para gas y electricidad se realizan dos veces al año, en abril y octubre, en función de los costos que enfrentan los proveedores de energía.